La Sociedad Rural de Rosario ha emitido un comunicado que si vos lo lees, yo lo tengo, lo estuve repasando esta mañana, es durísimo, habla de catástrofe, directamente, de catástrofe, con relación a la seca. Y por supuesto, pide ayuda, ¿qué va a hacer la gente de la Sociedad Rural? No pueden solos, o sea, simplemente lo que te pueden contar es lo que están viviendo, pero a partir de ese contar lo que uno vive, ¿qué respuesta se le da? Y lo hemos dicho muchas veces, a veces un crédito blando puede ser un paliativo, tampoco es la solución, porque si el campo no produce nada, si vos le das un crédito blando a la gente, igual lo vas a tener que pagar, y si la gente no produce. También es complicado, es complejo. Por eso tenemos en línea Soledad Aramendi, es la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario. Soledad, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan, buen día. Buenos días, un gusto estar en contacto, gracias. Bueno, igual, no, de nada. María Soledad, ¿cómo te llamas? María Soledad o Soledad, ¿cómo te gusta? Sí, como gustan, no hay problema. No hay problema, bueno. María Soledad, estaba leyendo allí el comunicado, y es muy duro, ¿no? Es muy duro, hablan de catástrofe en la zona. Y hablamos de catástrofe porque la realidad productiva de lo que es la región centro del país es una catástrofe realmente. O sea, venimos de tres años con sequía, pero obviamente lo que se acentuó es el 2022 y ahora, el 2023, estamos en pleno momento de cosecha donde ves los resultados, ¿sí? No tenés a la vista, ni hablar de lo que estamos viendo que fue pasando con la ganadería, ¿no? De que volvimos, retrocedimos, mal vendimos, han visto las notas. La cantidad de tambos que han cerrado, ¿no? Qué dolor, qué pena. Sí, la lencería tiene una deuda, una deuda, una deuda atroz, atroz para tener la transparencia de precio. Y tener la previsibilidad de un mercado, ¿sí? Esa es una deuda de que no hay una decisión política con ningún gobierno, la hubo, con ningún gobierno. Y obviamente tenemos gente del rubro y vamos a luchar por lograr, porque se pueden lograr soluciones para la lechería sin recursos económicos, esa organización. Así que bueno. En relación a los cultivos, ¿no? No es solamente que se ha producido poco, en algunos casos sí. En muchísimos casos se ha perdido todo, o sea, lo que se plantó, se sembró, se perdió. Chao, todo eso se ha perdido. Exactamente, o sea, lo que fue producción de invierno se perdió, trigo y legumbres literalmente se perdió, o sea, en parte ni se cosechó. O sea, que después cuando se sembró, por ejemplo, soja o maíz encima, era encima de el trigo 5-5-5, un trigo enano, ni hablar. Y ahora, lo que fue soja y maíz, sobre todo, también tenés girasol, sorgo, y el sol fue mejor, pero lo que es soja y maíz, o sea, pérdidas totales en el sentido, sobre todo lo que es cultivo de segunda, ¿sí? Y posteriores, sembrando luego, que como faltaba agua, fue de segunda, de tercera, de cuarta, ¿sí? Pero eso fue azotado tremendamente por lo que es, fue enero y febrero, un febrero que parecía un enero, ¿sí? Y ni hablar que lo máximo que se está, igualmente eso todavía, aparte, va a cosecha posterior, se cosecha posteriormente, pero eso ya está literalmente calcinado. Y lo que se está tratando ahora de cosechar es todo lo que es, fue de primera, de primera en el sentido sembrado antes, pero tardío lo que es soja, soja y maíz, sobre todo soja, pero tenés rindes que ganan desde cero a tres o cuatro quintales, realmente, así, tres o cuatro quintales, o sea, no conviene ni poner la máquina encima por el costo, lo hace más bien el que es propietario de la máquina, si no, a veces ni conviene, y si no tenés, obviamente, podés ir a diez quintales, o como bueno, podés tomar dieciocho, pero la realidad es que hay una mayoría que no, que es muy pobre, y ni hablar que tenemos que ser conscientes que el 70% del campo argentino se ve en alquiler, entonces el costo también es mayor, esa es la realidad. Y después, no solamente, el tema no es, listo, en la sequía, hoy que tenemos, que es una inclemencia, una cuestión climática, es los años de financiamiento con los que venimos, realmente por la presión impositiva que se vive en este país, que hace que no tengas espalda para enfrentar esta situación, ese es el tema. Y hoy el tema es la cadena de pago, o sea, que tenemos que retrasar todos los que son los pagos, se necesita la renegociación, no se sabe si se va a poder sembrar ahora lo que es el trigo, bien pasturas y trigo, porque se necesita casi 200 milímetros, que no los hay, entonces tenés que ir a posteriores a esperar una primavera lluviosa, donde puedas ponerte a sembrar lo que es, digamos, lo que es la campaña gruesa posterior. Entonces, recién podrías llegar a tener recursos si llueve, con extremas deudas que se necesitan postergar para lo que es mayo del 2024. O sea, venimos, vamos a pasar mucho tiempo sin recursos, pero el tema es todo el sector productivo en su conjunto y la sociedad, se habla de que habla, nosotros acá en el comunicado pusimos 21 millones, 21 mil millones, pero en realidad se habla ya de 25 mil millones de dólares menos en la actividad económica. Y no vemos, a nivel gubernamental, un plan de salvacaje general, cuando en realidad hoy sí lo que vemos son permanentes trabas, y acentúan las trabas. Seguramente sobre eso te quiere preguntar Raúl Abásquez. Raúl. Sí. Soledad, ¿cómo te va Raúl Abásquez? Te saluda. Vos sabés que yo te escuchaba y, bueno, no queda otro que imaginarse un escenario, me imagino, bueno, creo que lo decís en el comunicado, de absoluta impotencia y desesperación, y uno se pone a buscar y se pone a pensar en cuál es la reacción de quienes gobiernan, ¿no? Y tengo entendido que ante esta situación, lo que hizo el Estado Nacional es extender una resolución del Banco Central por la cual se impide acceder a créditos con tasas subsidiadas, digo, todo lo contrario a lo que el campo necesita, digo, ¿cuál es la reacción ante eso? Porque me imagino que ante la desesperación debe ser terrible además encontrarse desamparados, ¿no? Sí, esa es la realidad y el tema es que esta disposición del Banco Central finalizaba el 8 o 9 de marzo, ¿bien? Sí. Tenía esa época y, sin embargo, la extendieron hasta 5 años. Es inaugurito, ¿bien? Porque en realidad es una disposición que traba a toda la banca argentina, o sea, absolutamente a toda la banca argentina, si tenés arriba de lo que es el 5% de, o sea, de tenencia de soja, y asumes y si vendiste cereal en todos los dólares rojas que ha generado el gobierno. O sea, el gobierno por un lado te exige que vos liquides, por decir, en los dólares soja, pero después tampoco te doy, te tasas subsidiadas. Bueno, y te has asustiado, o sea, que significa que el agro tiene tasas de, no sé si del 120% o arriba. Entonces, realmente hoy se necesita, sí o sí, eliminar dicha disposición, pero no solamente porque estamos en esta situación. En general, para el desarrollo de un país se necesita eliminar este tipo de resoluciones que hacen que quieren que vos liquides cereal. Sí, lo liquides, pero está el primero, si conoce la idiosincrasia del productor argentino, siempre ha borrado en cereal, además de meterte con la propiedad privada, diciendo que a vos te estoy diciendo que vendas, bueno, ni hablar en ese sentido. Y después estamos justo en un momento de cosecha donde que, mal, bien, mejor o peor, podés llegar a tener algún grano, aunque la soja hoy parece un grano de pimienta, de lo malo, de lo mala, de la mala situación. Entonces, esa es una disposición que estamos viendo de cómo llevar la gestión adelante, porque se nos está sumando, bueno, se han reunido en la bolsa de comercio, se suma la gente de la maquinaria agrícola, que también está muy afectada por todo esto, y también es parte de los pagos en maquinaria agrícola, y ni hablar también de la parte inmobiliaria, todos los probos eran en cereal. Además, Soledad, si no entiendo mal, de alguna manera para poder hacer frente a las obligaciones con la AFIP, o de alguna manera ver de qué manera justamente hacer frente a esas obligaciones, ustedes necesitan que se les dé oficialmente el certificado de, por llamarlo así, de desastre agropecuario. Si eso no sucede, no pueden plantearse la posibilidad de ver de qué manera afrontan el pago de impuestos, ¿no? Sí, esa es la realidad. El tema es que está muy mal visto lo que es la emergencia agropecuaria, porque los productores dicen, y no me da nada. Se necesita que los productores hagan el trámite, esa es la realidad. Claro. Pero después necesitamos que se aceleren las respuestas. No llegan precisamente, hay trámites que se hicieron en el mes de enero o febrero y todavía no están llegando las respuestas. Ahora parece que nos están escuchando, pero que venimos hace un tiempo en todos los medios y además presentamos notas a gobernación. Se necesita sí o sí que la provincia dé la respuesta al trámite, o sea, se necesita el certificado de desastre, literalmente el desastre cuando es el 80% afectado, porque como se homologa con Nación, se alinea todo lo que son las obligaciones antiafricas. Es imprescindible, además, aunque sea para, porque el problema es hacer frente a la cadena de pago, ese es el tema, y hoy, o sea, lo sumo, las empresas de insumos pueden a lo mejor refinanciar, se sienten a refinanciar, pero con los grandes productores, pero el tema es qué hace el chico, cuántos van a, ya perdieron su inversión, su capital, o sea, en algunos es perder literalmente, es a lo mejor salirse de ruedas, esa es la cuestión, y no vemos un salvataje, no vemos un salvataje y vemos una presión positiva que continúa igual o cual, de igual forma, cuando en realidad hoy, entre las retenciones y la brecha cambiaria, cada día más creciente, y es aficiante, o sea, es imposible, es inadmisible. Hoy realmente el campo, el campo solicita la eliminación de retenciones, pero hoy es un momento donde hay que pedir la baja, la baja, realmente. Esa es la realidad. Además de esos puntos que estamos mencionando, básicamente. Por supuesto. Por todo esto que vos contás, con absoluta razón, y por tantos otros temas donde el socio bobo del campo, el Estado, lo único que hace es aspirar sin dar respuestas, y solo anotándose a la hora de las ganancias, ¿no? Nunca anotándose a la hora de los problemas, y es responsable de muchos de los problemas. Así que vamos a estar atentos y vamos a estar cerca de ustedes en la manera de lo posible. Le mandamos un gran abrazo, Soledad, a vos y a toda tu gente. Muchas gracias, muchísimas gracias, a disposición. Gracias. María Soledad Aramendi es la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, querido Raúlito. Gracias.